¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? ¿Qué por qué me enamoré de ti? ¿Qué pregunta tan sencilla para responderse? Mis ojos van a contestar por mí El amor en la mirada no puede esconderse Tienes razón, mi corazón ahora ya tiene dueña No eres mi opción, eres mi prioridad Contigo quiero estar mil años más Déjame ser ese pañuelo que seque tus lágrimas cuando estés triste Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar con dos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Adictiva Adictiva Y compartir tu amor en la mirada no puede esconderse Y compartir tu alegría y también tus momentos felices Quiero que duermas en mi cama, me digas que me amas Haciéndolo una y otra vez Déjame ser tu compañero en este largo viaje que se llama vida Quiero saber qué se siente llegar con dos hasta la orilla Que este amor nunca se termine, que siempre se cultive Con muchos besos y caricias Y demostrarte con hechos Que eres el amor de mi vida Niña de casa Toda una princesa Cuántas veces me has dicho que ella siente cabeza La bonita en la serie, mamita, tú eres esa Se me reinicia la vida Cada vez que me besas, me otra pieza Mi guerrera, la que siempre me ve Cuántas veces, bebé, tú me has visto caer Me dice, venga cabrón, todo va a estar bien Me sigues aquí, te juro, no sé por qué Las motos, la calle, la pandilla, mi jale Te mostré todo mi mundo, te enseñé mi desmadre Me dijiste estoy contigo y ese día te aferraste Sé que tú eres la buena hasta el día que me maten Contigo he vivido lo que no viví con nadie Te conté de mi sueño y siempre me apoyaste Y si un día la pego y la llevo a lo grande Para mí va a ser la fama, pero pa' ti los diamantes Gracias por ser tan firme, por tanto aguante Cuando nos balancearon, nunca te rajaste Se escucharon los vergazos, reventaron los cristales Me dijiste te amo y nomás me abrazaste No le fallo y no me falle, nada va a ser en balde Las promesas que hicimos, los proyectos, los planes Irnos juntos pa'l mar, vivir en playa del Carmen Llegar a viejitos, yo creo estaría bien padre Revisando el pasado encontré unas fotos viejas Dieciséis añitos, bien linda la pareja Cuantas cosas, cuantas citas, las sonrisas, las quejas Cuanto más dicho te amo, pegadita y a la oreja Tú escogiste a lobo, habiendo tanta oveja Siempre me regañas, me abrazas, me aconsejas Es por ti ma, que no estoy tras las rejas Por más pendejadas que haga, usted nunca me deja Cuando estoy triste llora, cuando estoy feliz festeja Usted estuvo ahí cuando nomás había lentejas El baño era frío, a cubeta y bandeja Una salida era un elote y un vaso de mollejas Mamita usted me ha visto en problemas y no se aleja Con usted hasta la muerte, como las comadrejas Yo ya entendí la historia, comprendí la moraleja Quédate con esa, con la que te apendeja Mi amor, si volviera a nacer Lo único que le pediría a la vida sería que me pusiera a tu lado de nuevo Estar ahí, conocernos desde chamacos como nos conocimos Vivir lo que hemos vivido Y lo único que le pido a la vida de aquí en un futuro Es que me dejes seguir estando a tu lado Un día prometimos llegar a viejitos juntos Y ojalá que así sea Te amo mucho mi morenita Deme el mala fe Deme el mala fe Deme el mala fe Deme el mala fe Te llamo porque tengo miedo, pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla, porque tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te llamo con la misma fuerza que amo a mi vida, sí Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Los enamorados arriba, compa Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hay una diferencia y quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Solo un día, solo un día Solo un día, vuelve a mí solo un día Y después de ese día, tú ya no querrás irte Hoy te amo, antes solo te quería Hoy te quiero que la sientas No, no es lo mismo, es mejor, te lo juro Ahora soy cariñoso, romántico y hasta celoso Oh, 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 oh Y de los pinos venía la orden Vivo muerto queremos al hombre El amigo tanto que pagaba Pa' que le salieran con mamadas Son las crónicas de la batalla De repente se escuchan boludos Y aquel hombre sonreo no lo dudo En sus posiciones militares Gritaba no entra ni sale nadie Fuera una vaca que ardían las calles No hay rifles quien quiera quedarse No hay bronca quien quiera entregarse Al final no más hay dos opciones Y la cárcel no es para los hombres Y yo le voy a dar hasta un detope A cabrón pa' que se rinda Arturo No lo sacan vivo le aseguro No creo vaya a morir sin pelearse Subió tiro empezó a dispararle Como en la película de Scarfe Y respetos para los marinos Y yo salvo su yoyo a lo mío Sé que la orden la dio un alto mando Al mismo que aquí le estoy marcando Porque verga me está traicionando Ya saben en qué paro la historia Una mala entre tantas victorias La palabra hoy está muy escasa Me confié y aquí voy en la caja A Culiacán que es mi casa, su casa Chélejarele 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 Chélejare Chélejare Reach for the stars, take my hand Can we meet at the same time, same place Later, I've been missing you, baby When I see you on the Philly Can we meet at the same time, same place Maybe it ain't complicated Like I'm picturing it in my mind Cause this ship's still going strong My priorities have shifted Since you're showing me your view of life Please correct me if I'm wrong I've been wondering if it's all just in my mind Blame it on the wine I shared with you the other man Layla, I've been missing you I said to you the other man And I will say you are like this Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.